Hola Margarita. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien y yo estoy muy contento porque hemos hablado, tú me has entrevistado a mí y ahora me toca descobrarme. Voy a entrevistar a la entrevistadora. Bueno, buenísimo. Bueno, yo he tenido ganas de invitarte aquí a mi estudio porque yo, de alguna manera, yo soy abogado, no estudié formalmente comunicación y yo lo que hago es que me nutro de aquellos que sí han tenido gran experiencia en la parte de comunicaciones y tú, para mí, eres un referente sobre eso. Yo quisiera que nos dieras un paseo por cuál ha sido tu experiencia en los medios y principalmente en la radio. Bueno, te cuento que yo tengo la radio en el ADN porque mi padre fue radiodifusor, fue el fundador de una emisora que se llamaba Ondas Porteñas 640 AM en Puerto de la Cruz que ahora es, forma parte del circuito Unión Radio en Puerto de la Cruz. Y inicialmente yo todo el tiempo estaba, y es más, yo iba a jugar en la radio prácticamente o cuando la recepcionista salía de vacaciones, yo le decía a mi papá, ay, yo hago en las vacaciones. Pero nunca tuve ese interés de hacer radio, hacer locutora y nada por el estilo. Pero resultó ser que en una oportunidad yo hice, yo soy organizadora de eventos y soy coach, y hice un evento con Estrella Dismatía, que era coach, el 16, 17 de octubre del 2008. Y entonces luego ella me dice, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y yo, tú lo produces y yo lo conduzco. Entonces me dijo, le dije, ok. Y yo tenía una sesión de eventos donde decía, bueno, que cursos, talleres y todo relacionados con el coaching se iban a hacer, o de cultura. Y así comenzamos. Pero al año del programa resulta ser que ella vivía en Caracas y iba todos los fines de semana para hacer el programa, que salía a las 11 del día, sábado, y se repetía el domingo. Ahorita es a las 10 de la mañana. Por un tiempo fue a las 8 y mucha gente me decía, ay, Margarita, pero cambia el horario, o no a las 10, porque muchas veces estoy en la casa o no tengo radio en la casa, y yo espero a las 10, sí, porque voy a salir, voy a estar en el carro y muchas veces me paro y escucho el programa. Qué interesante. Y mira qué casualidad, me mencionas Estrella Dismatía y la conocí de la manera más serendípica posible. Yo estaba en París caminando por una de las calles cerca del río y veo a una señora que está con su trípode hablando y montando un contenido y cuando paso, escucho el acento, por supuesto venezolano, terminé, o sea, esperé que terminara de grabar y le dije, mucho gusto, Roberto Jun, Estrella Dismatía, y empezamos a hablar y, bueno, intercambiamos contactos y nos mantenemos en contacto por temas que vamos hablando juntos. Mira qué casualidad. Estrella, un abrazo desde aquí. Bueno, te cuento que yo hace un año, dos años estuve, vengo a Caracas y estaba en el, en Granier, pero no, fue el año pasado, y estoy abajo y voy a entrar en el de la Castellana y cuando subo veo que ella se para y desde la puerta de vidrio que da el acceso nos quedamos viendo y cuando vemos, y no puede ser, ayer, ayer estaba pensando en ti, que te iba a llamar, que no sé qué. Este año, ella estaba aquí, se fue hace dos semanas, creo, aproximadamente, se regresó a París y nos vimos, celebramos su cumpleaños juntos. Bueno, yo quiero aprovechar que te tengo aquí para poder extraer desde las experiencias y las recomendaciones que nos puedas dar, me puedes dar a mí y a quienes nos vean. Ok. Mira qué sabroso, aquí estamos en Puerto La Cruz, principalmente tenemos una vista de... Cerro del Morro. Cerro del Morro, mira qué nota, ahí está el Mare Mares, ¿no es ese? No, no, ese es el Hotel Punta Palma. Punta Palma, que tiene una piscina infinita, espectacular. Y está, en la izquierda está el Euro Building. Ya, sí, 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 yo recuerdo, bueno, tengo familia allá, saludos a mi tía María Eugenia y mi tío Glenn, mi tío Bruno, bueno, ya nos acompaña presencialmente, pero está pendiente de todo lo que hacemos. Margarita, acabamos de tomarnos un café y tú decías la importancia de cualquier negocio que sea, sea una cafetería, sea una empresa en línea. Una de seguro, banco, línea aérea. Todo tiene que tener calidad de servicio, atención al cliente y que la persona te atienda con amor, con una sonrisa. A eso tú le has dedicado bastante estudio y preparación a las personas. Cuéntame cómo podemos en los distintos, porque no es lo mismo a lo mejor, esto aquí que sea digital, que un servicio que es presencial. Cuéntame, ¿cómo podemos nosotros evaluar nuestras empresas, nuestros servicios y cómo hacer uso de estas herramientas que tú nos puedes dar? Bueno, primero que todo, hay que hacer un diagnóstico de la empresa, de cómo es el funcionamiento de ello. Es algo muy fácil, es cuando tú llamas a una empresa, que los que te atienden normal con una recepcionista, la forma cómo identifica al atender la empresa. Hay muchas empresas que te dicen, llamas por teléfono y te dicen, aló, y no dicen el nombre de la empresa. Entonces, tú no sabes a dónde estás llamando, si te estás equivocando o no. Entonces, es una gran diferencia. Yo recuerdo en una oportunidad, llamé a la radio y le digo, yo me entendí, aló, sí, es Unión Radio, sí. Entonces yo le dije, ¿quién es? Soy fulanita de tal, me dijo la persona. Ay, yo soy Margarita. Ay, señora Margarita. Y le dije, por favor, agarra papel y lápiz. Y le dije, gracias por llamar a Unión Radio, buenos días. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo atenderle? Eso es, eso hace la diferencia. Igual que tú vas en una línea de taxi. Yo recuerdo la, yo trabajé para Hilton. La diferencia entre un taxi del Caracas-Hilton a un taxi normal de, de una, o te puedo poner un ejemplo de Taxi Tour. Taxi Tour te llama, te llaman cuando ya está cercano la persona. Y dice, la unidad es tal, vamos a, es tanto lo que cuesta, y haga la transferencia, perfecto. En el Hilton me acuerdo que decía, tenía CD en esa época, tenía periódico. Le gustaría leer algo, qué tipo de música le desea. Y tenía jazz, tenía música instrumental, todo, todo eso es servicio. Tú tienes, entonces, desarrollado ese programa que tú puedes agarrar y recibir a alguna persona, porque no es lo mismo, a lo mejor un servicio de médico, si bien. Para las clínicas, es todo igual, porque el servicio lo adaptas al sitio. Claro, la profesionalización del servicio y la atención. Porque hay unos que son, a lo mejor, más, llamémoslo, más serios en el sentido del tono, no menos profesional. Hay, a lo mejor, ciertas prestaciones que son como más rígidas. Pero yo creo que la profesionalización ayuda a que tú digas, mira, este es más ameno, este es más serio, este es más discreto, porque a veces, y a mí, te digo, me molesta a veces cuando te abordan demasiado. Hay, a veces, una cultura que es, mira, vale, mejor no me ayudes. Bueno, yo te voy a dar un dato. Los colombianos, ellos son excesivamente amables y cordiales en la atención del cliente, que a veces rayan en servilismo. Sí. ¿Ok? Entonces, tú tienes que estar equilibrado en esto, porque tú no puedes pasarte de la raya. Eso te lo da el contexto también y la naturaleza del servicio. Sí. Ahora, me gustaría también, porque tú has tenido, según los, las referencias que has dicho, es un servicio en la cual era más directo, más personal. Aquí tenemos redes, aquí tenemos un dinamismo, a lo mejor, que hace que se pierda ese toque humano, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos utilizar esta realidad de los medios y cuáles son tus recomendaciones para esta nueva manera de interactuar? Vamos a poner un ejemplo a un restaurante y entonces que hace delivery y te pasan el menú. El tiempo de reacción de cuando la persona escribe y el tiempo que te atiende la otra persona porque está manejando el WhatsApp es un tiempo muy largo. Yo por lo menos, yo te doy cinco minutos cuando máximo. Y la gente, cuando contesta, si contesta, a veces no escribe bien y no tiene la información correcta. Ay, espérese que voy a preguntar. Eso pasa porque no entrenan a la persona que va a estar dando esa información. En igual que cuando tú bajas en el restaurante como tal, lo haces porque tiene una necesidad de personal, contratan al primero. Pero tú le vas y le dices al dueño del negocio, estamos aquí para ofrecer los servicios de entrenamiento. Ay, no, no son porque después se me va a ir. No, señor. Ese es un grave error. El capital reputacional y de imagen de una empresa a veces vale muchísimo más que lo que están prestando el servicio. Porque la gente se puede ir rápido para otro lado. Lo que quieren es que sean bien atendidos y si no, se van. Y tú tienes, y tú dices, yo siempre digo, mi escuela fue Caracajito, fue Hilton como tal. Y eso me ha ayudado a mí en las otras empresas que he estado de referencia. Mira, mientras nos tomábamos el café también antes de grabar, hablamos de un sector, digamos, de empresas bien interesante que es el de transporte aéreo, las aerolíneas. Mira, ve, está, así será. Yo te puedo mencionar una... Creo que todos hemos pasado por esas experiencias. ¿Por qué el trato de las aerolíneas es así? También igual, y más que todo, le voy a decir no, no, y le voy a dar el nombre, porque deben de corregir. Sí. Ah, bueno. Tiene que corregir, porque si tú no dices las cosas, la gente no corrige. Es igual que cuando te sirven algo que tú te pediste y no es la cosa que tú pides, tú tienes el derecho de pedir, señor, por favor, esto no es lo que yo pedí, cámbialo. Ok. Porque tú estás pagando, por eso te quedas en tu casa, porque tú sales para que te atiendan y vas a pagar. Así. Me fui en noviembre del año pasado para Madrid y yo había escuchado referencias chévere en Europa. Y resulta ser que la impresión desde el counter hasta que me monto en el avión fue terrible. En el momento del servicio de la comida, me dice, ¿qué quiere comer, carne o pasta? Y casi que la tira. Yo dije, yo estaba en un puesto de tres asientos, una línea, y las personas que estaban al lado de mí se quedaron así, nos vimos las caras las tres y dices, no puede ser. Y siempre con una cara de amargo. Si tú no te gusta hacer tu trabajo, busca otra cosa que te... Así es. que puedas hacer y que no esté con el público. Porque atender al público, tú tienes... No importa lo que esté pasando, tú estás en tu trabajo. Te tienes que hacer como un actor o una actriz y encarar el personaje como tal. ¿Sabes qué? Con El Chamo Mío tenemos una frase bien interesante que es energía y buena actitud. Exacto. Uno en la vida debe andar con energía y buena actitud. Yo he tenido encuentros, encontronazos con el servicio de transporte aéreo, de las aerolíneas, muy, muy mal, pero yo con energía y buena actitud los demando. Sí. Entonces, llegamos... No que llegamos a acuerdos, pero sí hay que hacer valer los derechos, como tú estás diciendo. Lo que pasa es que hay distintos niveles e instancias. Me preocupa mucho, no solamente el de las aerolíneas. Tengo un contenido bien reservado porque no solamente es, digamos, el privado, sino el servicio público en los funcionarios de las aerolíneas. Los bancos. No, tú quieres ir a abrir una cuenta o pedir una información. Está la persona con el celular. Señorita, disculpe. Ay, ya llamás. Ay, Dios mío. Voy a buscar café. Que no sé qué. Y es verídico. ¿Registro la notaría? Registro información en los... Por el pasaporte. Servicio público. Servicio público en general. Igual. Y no solamente la realidad venezolana. Esto también hay que extenderlo a que pareciese que es un fenómeno, un síndrome generalizado. Porque también ocurre en España, también ocurre en Italia, también ocurre en Francia. Porque está esa actitud como que el funcionario o el empleado público te está haciendo un favor. Cuando es todo lo contrario. Se justifica que esas personas estén así porque nosotros como ciudadanos o consumidores o usuarios o clientes estamos pagando por un servicio y más allá de pagando nos merecemos un buen servicio. ¿Qué tipo de experiencias has tú desarrollado programas, desarrollo para talleres que puedan, digamos, poner a disposición de todas las personas? Tengo talleres de calidad de servicio y atención al cliente para líneas aéreas, para hoteles, para restaurantes, cafeterías, también de liderazgo y supervisión para este tipo de... Que esto es aplicable a todos. Si es clínica, si es hospital, bueno, clínicas porque son privadas, los hospitales aquí... Servicio de salud en general. Sí. Y todo de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente. Como un sastre. ¿A qué necesita? ¿En dónde tiene usted la debilidad? ¿Y qué quiere corregir para ser mejor? Haces un escaneo completo. Un estudio, análisis de cuál es el ambiente, cuál es el número de personas, cómo tienes que llegarle a entrenar al nivel que tienen personas con acceso directo al público. Hay otros que no tienen acceso directo al público, sino entre los propios empleados. Entonces, también eso tienes que medirlo, ¿no? Cómo se desarrolla esa comunicación interna. Sí. Y está aplicado con herramientas de coaching, de inteligencia emocional, el lenguaje corporal, para que la gente aprenda y haciendo role plays. Ok. Que nos ponemos, que sea interactivo para que ellos aprendan y vean y le ponemos los roles de cada... Mira, tú vas a ser el cliente, el usuario, tú eres el que vas a dar el... a recibir la persona. ¿Cómo actuarías tú? Este es el tema que vas a desarrollar. ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Qué puedes hacer para mejorar? ¿De qué te das cuenta? Entonces, cosas así. Mira, por nuestra naturaleza o nuestro, digamos, estilo de mercado, suele saberse quién es el jefe, quién es el gerente, etcétera. Pero en estructuras mucho más, digamos, amplias, como ocurre en los Estados Unidos, que los accionistas y los directores no son conocidos por los empleados. No. Vi una vez un programa que había. De bus. Ajá. Entonces, lo que hacía era iba como cualquier usuario del servicio, cliente, que iba a comprar algo y lo que hacía era estar pendiente de cuál era el nivel de atención, etcétera, y tomaba las notas. Las notas y veía cuáles y les preguntaba a los usuarios, de su empresa, ¿cuál, qué te gustaría a ti hacer? ¿Cómo ves tú que podríamos mejorar aquí para que sea más fluido esto? ¿No? Y le decían y yo quisiera, entonces decían, yo quisiera prepararme a hacer cursos de esto y después el tipo al final se presentaba y los invitaba a la sede principal y le decía a fulanito de tal, este tal, aquí tiene para el pago para sus estudios en X, una cosa que podrían hacer aquí la gente es un poco prepotente, no hace eso, sino sea, no, yo soy... Bueno, en esa misma línea te iba a comentar que a lo mejor será cultural que tenemos aquella idea de la autoridad y cuando hablamos de la autoridad no solamente es que es bastante grave, a mí me preocupa muchísimo, tú ves todas las noches la práctica de las alcabales, los policías, las cosas, que es algo totalmente patético, totalmente tribal y absolutamente hasta mediocre, o sea, pensar que nuestros países se rigen de esa manera, pero entonces tenemos ese criterio de autoridad que me preocupa mucho, porque es que, bueno, el jefe hace las cosas porque es el jefe y el otro tiene que obedecer porque tiene que obedecer, cuando más bien esa interacción que yo sepa, mira, yo quiero ubicarme en este lugar del juego, en el sentido de la empatía empresarial, por llamarlo así, pero no es para imponer, es para nutrirse de qué es lo que está pasando de este lado y también los empleados tienen que saber que el trabajo de responsabilidad de a niveles gerenciales no es cosa menor, o sea, los gerentes tienen encima una carga y un estrés que a veces no es transmitido, no es conocido por el empleado, digamos, que tiene una misión específica frente al otro que tiene un rompecabezas mucho más amplio, eso también lo has trabajado tú con los distintos órganos, ¿no? Sí, porque todo eso tú tienes que tener preparación, tú tienes que instruir a la gente y mira, yo me vine por carretera de lechería a Caracas y por primera vez nos paraba, mira, abra el vidrio de atrás de la maleta, ¿para qué? ¿Qué están buscando? La autoridad por la autoridad misma es tratar de generar situaciones de abyección y de sumisión y de miedo a la gente entonces yo creo que si bien estamos hablando desde un punto de vista del tema de cómo abordar esto organizacionalmente en una empresa pero es que se aplica a todo tipo de estructura en la cual haya intercambio, ¿no? ¿No crees tú que este tipo de contenido debería adecuarse a los órganos de seguridad ciudadana? A todo, a todo, a todo, no hay discriminación en eso. Porque en definitiva el cliente de la ciudad somos los ciudadanos y el empleado público y el funcionario público es también un empleado no tampoco para decir bueno, hace lo que nos da la gana, pero que tenemos que aprender de cómo hacer mejor una ciudad. Y hablando de ciudades, estamos aquí en Lechería y Atras. Sí. A veces muchas personas pueden decir que es una suerte de burbuja que vive al margen de lo que está pasando en el país, igual como ocurre con ciertos municipios de Caracas, pueden ser Chacao o de Latillo, pero la realidad es que estamos en un país mucho más grande que la sumatoria de los distintos municipios que lo conformamos. Sí. ¿Cómo vemos la gestión municipal, el ciudadano frente a sus autoridades o a las autoridades? ¿Cómo pudiéramos tomar estas reflexiones a esto que estamos hablando? Servicios públicos, cualquiera sea, electricidad, aseo urbano, aguas, ¿cómo pudiéramos mejorar con esta...? Vuelvo e insisto en la preparación, en la formación, en el adiestramiento del personal que va a cumplir una función específica en el municipio como tal. Es decir, que pudiéramos trabajar juntos. Yo tengo varios municipios en los cuales yo quiero lanzarles una propuesta que es del área mía. El área mía es Estado de Derecho, Participación Ciudadana, Derechos Fundamentales, unido a la parte tuya. ¿Qué te parece? ¿Viste cómo surgen las cosas? Claro. Bueno, vamos a sacar una propuesta de unos talleres. Ahí vemos cuántas horas pueden ser para que hablemos de este tipo de interacción entre el conocimiento del área, digamos, de Derecho Público, que es la que yo he estudiado más o menos, con la parte de servicio y atención al cliente. ¿Qué te parece? Excelente, me fascina eso. ¿Viste cómo salen cosas chéveres, Margarita? Bueno, me gustaría entonces que nos dejaras las redes tuyas como pueden contactarte para que podamos poner a disposición de las personas unos talleres de calidad de servicio y participación ciudadana. Bueno, arroba Margarita Bellorín C, B de Bolívar, doble L, termina en N, y C. Mi número de teléfono es 0414-808-5490 y pueden en LinkedIn también como Margarita Bellorín. Bueno, Margarita, y yo voy a tratar de montar un contenido ahí para que podamos hacer algo chévere destinado a las municipalidades. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Dale, chao. Chao.